Gracias, Carlos. 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 Gracias. 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 Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, aprovechando, entonces, esto es lo que queremos compartir con ustedes también. Bueno, tenemos con nosotros el doctor Desio Coutinho, que es el presidente ejecutivo de la asociación de ABRA, de la asociación que nos habla hoy. El doctor Coutinho es médico veterinario con más de 35 años de experiencia en el sector agropecuario. Fue secretario de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Y también tuvo una trayectoria importante en nuestra Confederación Nacional de Agricultura, la CNA. Estará también con nosotros el doctor Coutinho, que es el presidente de la Coutinho, que es el presidente de la Coutinho de Agricultura, la Coutinho de Agricultura, la Coutinho de Agricultura y la Coutinho de Agricultura. Y el consejo de medicina veterinario de Paraná, uno de los estados más importantes en producción agrícola de Brasil. Y por fin tendremos también presentaciones del doctor Lucas Cipriano, que es gestor técnico de ABRA y también actúa actualmente como presidente de la World Renders Organizations. Bueno, doctor Desio, yo le paso la palabra y abro el espacio para que ABRA haga sus presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayara. Muchas gracias, Leonardo, a Marcos, a todos los que nos ven. Es un gran placer estar acá con ustedes. Una gran felicidad. Gracias. 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 El segmento de reciclaje animal en Brasil es un sector que está logrando excelentes resultados, asegurando calidad en sus productos, además de seguridad sanitaria y sostenibilidad ambiental. En este video vamos a mostrar la dimensión de este mercado y las grandes oportunidades que él ofrece. Nosotros somos ABRA, la Asociación Brasileña de Reciclaje Animal. En alianza con Apex Brasil, agencia brasileña de promoción de exportaciones e inversiones, creamos el proyecto Brazilian Renderers, responsable por la promoción de harinas, grasas, gelatinas, hemoderivados y paratabilizantes de origen animal producidos en Brasil para el mercado mundial. Nuestra asociación existe desde el 2006. A lo largo de los años seguimos un increíble proceso de crecimiento y modernización del sector de reciclaje animal y es por eso que le invitamos a conocer con más detalles lo que estamos haciendo. ABRA y el proyecto Brazilian Renderers involucran más de una centena de industrias recicladuras de residuos de sacrificio animal y de procesamiento cárnico distribuidas por casi todas las regiones de Brasil. Todas ellas siguen estrictamente la legislación brasileña que exige que los residuos lleguen a las fábricas en hasta 24 horas de su recolección en camiones sellados. Eso es la garantía de la seguridad sanitaria y de un producto de calidad. Estos residuos están compuestos por las partes de los animales de producción, bovinos, porcinos, aves y pescados que no se aprovechan para consumo humano, tales como huesos, recortes de carne, grasa, plumas, vísceras, sangre, escamas, etc. Se hace el proceso y transformación de ese material en productos terminados con alto nivel de calidad una vez que son ricos en proteínas y grasas, presentan excelentes niveles de minerales como fósforo y calcio, además de aminoácidos esenciales, son excelentes para la dieta de los animales. Brasil recicla el 100% del residuo de sacrificio animal recolectado por nuestras industrias. Dado que nuestro sector trabaja todo el año, somos uno de los mayores productores de proteína animal en el mundo con una producción asegurada a lo largo de los meses. Siempre hay materia prima disponible. Anualmente las industrias procesan aproximadamente 13 millones de toneladas de residuos de sacrificio que se convierten en 5 millones y medio de toneladas de harinas y grasas de origen animal. El secreto está en la eficiencia de toda nuestra cadena responsable por la logística inversa. Nuestras industrias procesan los residuos de diversos proveedores produciendo harinas, grasas, gelatinas, hemoderivados y palatabilizantes utilizados como ingredientes en otros segmentos industriales. Se trata de un ciclo constante que aprovecha los residuos del sacrificio con responsabilidad y seguridad. Nuestro sector es responsable por generar la sostenibilidad de la cadena productiva de la carne y del pescado evitando que sus residuos contaminen el suelo, agua y aire. Y más de cada dos kilos de residuos procesados recuperamos un litro de agua que se restituye limpia a la naturaleza. Nuestra producción de grasa tiene el reconocimiento de carbono cero por parte de la Política Nacional de Biocombustibles, denominada Renovabio, de responsabilidad del Ministerio de Energía y Minería brasileña. Somos un segmento altamente sostenible. Además, generamos aproximadamente 54 mil empleos directos. Nuestro sector factura 1.5 mil millones de dólares y es responsable por más de 100 millones de dólares en exportaciones. Nosotros exportamos para todos los continentes. Tenemos más de 50 países como clientes de nuestros productos, tales como Estados Unidos, Chile, Vietnam, Colombia, Sudáfrica y Argentina, entre otros. Y hay una buena razón para todos estos buenos resultados. Nuestro producto tiene calidad reconocida en Brasil y en el mundo entero. Nuestro parque industrial es moderno y dispone de alta tecnología. Estamos en condición de personalizar los productos según las necesidades de los clientes. Producimos harinas con distintos contenidos de proteína y digestibilidad elevada. Y lo más importante, se hace todo siempre con absoluta seguridad sanitaria. Nuestras empresas están registradas, inspeccionadas, monitoreadas y certificadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Subministro. Contamos con el 100% de trazabilidad desde el origen del residuo de sacrificio hasta el producto terminal. Brasil es reconocido por la Organización Mundial de Salud Animal, OIE, por contar con todas las condiciones sanitarias para exportar. Un país libre de las principales enfermedades que afectan la población animal. Mira, nosotros somos reconocidos por riesgo insignificante para encefalopatía, esponjicorde, bovina, EEB y estamos libres de peste porcina apricana, fiebre aftosa, influenza aviar, enfermedad de Newcastle. El 99% de la producción de cerdos está en áreas libres de peste porcina clásica. Nuestro país también es signatario del Codex Alimentarios, Normas Alimentarias Internacionales, programa en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación y la Organización Mundial de la Salud. El mercado mundial conoce nuestro esfuerzo en asegurar la confiabilidad de la producción. Nuestras empresas cuentan con una excelente infraestructura logística y están ubicadas en regiones próximas a las fuentes de materia prima, con flujo logístico fácil hacia los principales puertos brasileños y están preparadas para entregar cada cargamento de la forma más cómoda y ágil. Todo eso es resultado del trabajo en conjunto de diversas empresas que se aliaron, desarrollaron el sector y aseguran las mejores soluciones para los clientes. Ahora usted tiene un panorama más completo de nuestro sector y de todas las oportunidades que él ofrece. Esté seguro que sabemos aprovechar los residuos cárnicos de los animales con la máxima calidad y responsabilidad. Los productos de reciclaje animal brasileño son un excelente negocio para usted, para nosotros y para el mundo. Gracias por la presentación. Es una pena, una pequeña demostración de la fuerza del sector de reciclaje animal del país. Yo convidaría ahora a nuestro colega Lucas, que irá a hacer la primera parte de la presentación de los datos del sector en Brasil. Lucas, por favor. Gracias, doctor Decio. Estoy aguardando la premisa para compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Están mirando mi pantalla? Perfecto. ¿Están mirando mi pantalla? La Abra es una asociación fundada en 2016 que agrupa 135 industrias de reciclaje animal en Brasil. Trabaja para promover las acciones de reciclaje dirigidas a los segmentos y fomenta la generación de negocios en Brasil. Trabaja junto con el gobierno y es una asociación que busca ser intermedio entre el gobierno y el sector empresarial. ¿Qué hace el sector de reciclaje animal? Nosotros procesamos de forma segura los residuos del sacrificio de animales, que son partes no comestibles por gestión de hábitos alimentarios y culturales de cada país. Podemos citar, por ejemplo, vísceras, huesos, plumas, sangres, virutas de carne, partes del animal que por estos hábitos no son consumidos. Las orígenes de materia prima en Brasil son mantenedoras de establecimientos de procesamiento de carne y salsicierías. Por otro lado, también establecimientos minoristas como carnicerías, supermercados y mercados municipales de Brasil. Actualmente, Abra recicla, perdón, Brasil recicla 99% de los residuos derivados de mataderos y establecimientos minoritarios también. Ahora tiene, y es muy importante eso, un acuerdo de cooperación con nuestra autoridad sanitaria, el MAPA, que permite acciones específicas por el sector de reciclaje animal y también implementaciones de medidas conjuntas relacionadas a mejorar con el control de calidad, a ayudar con legislaciones, procedimientos y procesos de producción del sector y promover comercialmente los productos de las empresas brasileñas. Nuestros productos tienen como mercado finalista la alimentación animal, la agricultura, el sector petroquímico, biodiesel, combustibles, saboaría, rajas de jabón, jabón y polvo, construcción civil, industrias de belleza, industrias automotriz, industrias automotriz, industrias del esporte. Entonces, percibamos que nuestros productos son materias primas para industrias finalistas en los más diversos ramos de industrias. En Brasil, la industria de reciclaje animal es responsable por generar 54.000 trabajos directos, es reconocida como un servicio público esencial en la Organización Mundial de la Salud, y también tenemos una producción de Gradunia de Verdad de los Autos de los También tenemos una producción de grasas, cebos de vacano reconocidos como carbono zero por el Ministerio de Minas y Energías de Brasil. Entonces, además de ser una actividad que empieza el ciclo de carne y se queda como finalista también por recorrer a estos derretos, nosotros tenemos estos tres beneficios que son muy valorosos para nosotros. Termino mi presentación por acá. Esta es la obra y paso mi palabra para Juliano Hoffman, que va a continuar. Gracias, Lucas. Gracias, Mayara, Marcos, Leonardo. Mayara, muchas gracias por la introducción. Leonardo, me gustaría solicitar que permita compartir mi presentación. Ah, sí. Ok, ¿conseguen? ¿Todos conseguen ver mi tela? Correcto. Bueno, yo voy a abordar un poco sobre nuestra industria y focar más en la calidad de nuestro producto. Las industrias que hoy son asociadas de Abra son capaces de personalizar sus productos para entregar en Colombia, así como en otros mercados del mundo para el cual ya exportamos. En esto, esta personalización está muy relacionada a su cantidad de proteína, de nutrientes, de calcio, conforme a la demanda y la producción de su cliente en países de China, un importador. Tenemos, junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, todo el control de trazabilidad, desde cuando obtenemos estos residuos de abate de los animales de producción para hacer las harinas, las grasas, los aceites, y hasta la empacaje, la entrega de los productos dentro del navío o en conforme contenido o contentor que el importador le gusta. Hoy nuestro parque industrial es moderno, tenemos control de mucha informatización, de controles de mesuración de temperatura, de tiempo de procesamiento, de total control en una única sala, por computadores, por las personas que están el tiempo todo, verificando si no hay perda de control de producción, porque esto impacta a toda la industria. Este es un punto muy importante para destacar y es destacado por varias auditorías internacionales que recibimos acá en nuestro parque fabril, como de Chile, como de Tailandia, que ya nos enviaron a visitar, la propia ICA, una vez que estuvo acá para auditarnos en 2017, verificó en loco, puede verificar en loco estas características de parque fabril. Como mencionado anteriormente, nuestra fiscalización es realizada por el mapa, que es donde las industrias están registradas, donde tienen que enviar semanalmente, mensualmente, toda la parte de su producción, por lote, por acompañamiento, por la trazabilidad de donde reciben, de donde destino, sus productos. O sea, hoy podemos garantir a ustedes que tenemos un producto muy confiable para ser importado por Colombia, que es, como el Dr. Décio ya había comentado, uno de los otros más importantes mercados importadores para nuestro sector. Las mismas reglas están alineados, las que son efectuadas o obtenidas, fiscalizadas por el mundo mundialmente, como por ejemplo Estados Unidos, que es uno de nuestros principales mercados importadores también, y también en la Unión Europea y Mercosur. Hoy nuestras características de fiscalización y de trazabilidad están alineadas mundialmente con nuestros principales mercados, tanto demandantes como mercados que son grandes exportadores. Un poco de ejemplo de que las industrias en Brasil son obligadas, y también porque seguen, porque esto les da visibilidad internacional, es las características de autocontrol, los procedimientos operativos, sanitarios operativos, las buenas prácticas de fabricación, procedimientos estándar, estandarizados de higiene operativa, las análisis de riesgo y puntos críticos de control, que son bastante verificados en las auditorías y en las auditorías internacionales. Y como yo había mencionado anteriormente, la trazabilidad de productos que es muy importante para todo el mercado, tanto nacional, que es aproximadamente 96% de toda la producción de nuestro parque fabril, del sector de reciclado animal brasileño, es consumir internamente. Y eso todo mantiene las mismas características de calidad de un producto exportado para Colombia, para cualquier otro mercado. En cuanto a la salud animal, Brasil es reconocido por la Organización Mundial de Salud Animal, y en nuestra pantalla no estoy a hablar sobre el sector, estoy a hablar sobre el país. Entonces, tenemos que Brasil, como un todo, tiene esas características de salud animal, y demoró muchos años para conseguir, fue un gran enfoque del sector privado, junto con el sector público, el productor rural, para que sea posible llegar a todas las características. Y esto nos trae mucho orgullo, porque hace con que Brasil sea reconocido como país, y no apenas como un sector. El sector erradicario, obviamente, como está contenido acá, usufruye de todas esas características que el país duramente conquistó hasta acá. Somos, entonces, un riesgo insignificante para la encefalopatía, es por la bovina, libre de influenza aviaria, libre de peste porcina africana, libre de enfermedad en miocasso, libre de fiebre aftosa. Estamos con vacunación, caminando para sermos reconocidos sin vacunación. Tenemos 99% de los cerdos, de nuestra fiara de cerdos, y una libre de peste porcina clásica, demandando apenas un esfuerzo final en la región nordeste de Brasil, para que tengamos reconocidos como el país completamente. En cuanto a salud animal, Brasil es miembro de CORE, de alimentarios, o entonces seguimos todas las directrices internacionales que son preconizadas por este órgano, así como haremos también las directrices de FAO y de la OMS, para salud animal, para alimentación animal, y también, obviamente, para salud humana. Pero que hoy en el concepto mundial de una sola salud, tenemos que tener todas estas evidencias alineadas con nuestro sector, y las industrias siguen hoy perfectamente todo lo que podemos hacer por estos tres órganos internacionales. En cuanto a sustentabilidad, hoy tenemos una característica muy importante del sector, contribuiendo para acabar los residuos de abate de animales, como la gran industria que tenemos acá en Brasil, no son desprezados en la naturaleza, son aprovechados en productos útiles de buena calidad, que pueden voltar al ciclo y alimentar a los animales nuevamente. Tenemos acá todas las restricciones alineadas internacionalmente para alimentación de bovinos, pero nuestros productos no seguen para alimentación de bovinos. Y, además, decíamos, ocupamos 2.1 millones de hectáreas, tanto de soya, cuanto de miel. Decíamos, utilizando nuestros productos en consumo animal, dejamos de consumir 1 milión de toneladas de fertilizantes, utilización de aproximadamente 12 mil millones de metros cúbicos de agua, y gasto con 800 millones de productos fitosanitarios que serían necesarios para cultivar estos hectáreas que fueron mencionados. Entonces, lo grande punto importante de nuestro sector, que hoy tenemos que destacar, es que, en cuanto a sustentabilidad, es que el sector genera agua en su proceso de producción. Es claro, porque esos residuos vienen de animales, y los animales son como nuestros, nosotros somos compostos de aproximadamente 60-70% de agua. Con esto tenemos esta extracción de agua, y esta agua retorna a la naturaleza, tratada, filtrada, cuenta para ser dispersada en la naturaleza, o entonces retorna a las calderas y generar vapor para hacer el nuevo proceso. Por eso es importante esta característica de sustentabilidad, en nuestros productos, y queremos, hay que explicar mejor para el sector, tanto nacionalmente, como internacionalmente. El biodiesel, actualmente en Brasil, alineado con las características de sustentabilidad, hoy es muy expresivo, ganando muy mercado acá, y también para competición, con otros países, con otros países, aproximadamente 11.3% de biodiesel brasileño se produce utilizando grasa de animales, principalmente cebo de res, de bobinos, mas también la expectativa de aumentar la producción de biodiesel a partir de grasa porcina, de aceite de aves, y eso tenemos, el sector, por medio de Abra, una fuerte relación con órgãos gubernamentales de Brasil, que regulamentan la utilización de grasa de animales en la producción de biodiesel. Otro punto importante dentro de sustentabilidad en Brasil, es que, como había comentado con usted, si los residuos de abate de los animales, fuesen destinados a la naturaleza, precisaríamos, somente para ellos, aproximadamente más de 3.000 vertederos, que acá en Brasil los llamamos de lixões, o aterros sanitarios, que son los que receben el lixo doméstico, los residuos que no son ainda reciclados, por eso el nombre de la asociación de Abra, deriva mucho de esta parte de sustentabilidad, la asociación de reciclaje animal, entonces, esa parte de que no destinamos los residuos de abate de animales, de producción para Brasil, por causa de nuestro sector, es muy fuerte y tenemos que reforzar esta característica para los clínicos. Finalizando mi presentación, acá abordamos rápidamente las características que hoy ya exportamos para el mercado colombiano, como harina de plumas, harina de carne, hueso aviar, harina de sangre, bobina y aviar, harina de porcino, plasma y hemoderivados, bovino y porcino, harina de ar, despojo y aceites, harina y aceite de pescado, grasa y aceite de aves. Y estamos, como Marcos, muy bien sabe, y nos ayuda, y Mayara, por mi embajada de Brasil también, trabajando para abrir el mercado colombiano para harina y cebo de vacuno, de bovinos también, que es muy importante, y que hay una demanda tanto del sector privado en Colombia, de importación, como de nuestros asociados acá en Brasil, para exportación. Agradezco la oportunidad, y ahora, acredito que es la presentación, si alguien ha alguna duda, algo para comentar, estoy a disposición, acredito que paso la palabra para Charbel. Perfecto, Julián. Déjame ver acá cómo... Acá. Buenas tardes, amigos. Mucho gusto estar acá. Hoy, gustaría de saludar al señor Marco Vinicius, al señor Itamallara, al señor Leonardo Enrique, al señor Econexia, a nuestros compañeros de Abra, y a todos los presentes. Un rato, yo voy a empezar la... compartillamiento. Gracias. 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 Doctor Charbel, yo creo que usted tiene alguna dificultad para compartir el contenido, ¿verdad? Sí, estaba pensando que de pronto es la velocidad del internet. Si deseas, puedes pausar la cámara para ver la presentación mejor y te escuchamos. Sí, yo voy a intentar acá compartirlo nuevamente. Gracias. Yo creo, Leonardo, que es una de las presentaciones que ya teníamos también, habíamos enviado. Si el doctor Charbel no la puede compartir, ¿será que ustedes podrían hacerlo? Claro que sí. Invito a mis compañeros también que por favor me colaboren, de manera que si no podemos, efectivamente, el doctor Charbel, nosotros tenerla en vaca. Ay, perfecto. Muchas gracias. Juliano, ¿consegue compartir para mí? Sí, claro, claro. Leonardo, yo necesito nuevamente la autorización para compartir. ¿La compartirá el doctor Juliano? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Estoy aguardando la autorización. Sí, ya van a utilizarle, doctor Juliano. Claro, gracias. Sí, ahora. Gracias. Perfecto, ya la vemos. Gracias. Muchas gracias, Juliano. Entonces, hablaremos ahora un poco sobre el panorama del comercio internacional de reciclación animal del Brasil. ¿Puedes, por favor, al próximo? Como ya ha dicho, Brasil ha procesado en el último año de 2020 13,3 millones de toneladas de resíduos de sacrifício. Y, en el próximo, estos resíduos procesados generaron un volumen de más de 5,5 millones, aproximadamente 5,7 millones de toneladas de productos finales, que son las harinas y las grasas de origen animal en el último año de 2020 en todo el Brasil. La próxima. ¿Puedes, por favor, al próximo? La grasa de ave, cerca de 520.000 toneladas. Y el aceite de pescado, un poco más de 14.000 toneladas, donde llegamos a este volumen de aproximadamente 5,7 millones de toneladas de productos. ¿Puedes, por favor, al próximo? Acá tenemos un gráfico para que ustedes puedan tener un poco más de noción de la división de la producción de harinas y de grasas. Con relación a nuestra harina producida en el último año, fue un volumen de aproximadamente 3,7 millones de toneladas, donde tenemos un percentual, una fracción de 59% de harinas de carne oiso, de bovinos y de porcinos. Aproximadamente 19,6% de harinas de vísceras, 16,8% de harinas de plumas, 3,3% de harinas de sangre y 1,3% de harinas de pescado. Y las grasas, 2.038.253 toneladas, donde el sebo representa 66,4%, el aceite de ave 25,5%, la grasa porcina 7,2%, los aceites de pescado 0,7% y el sebo de oveja 0,2%. Lo próximo, por favor. Acá tenemos una representación de los percentuales de producto del sector ganadero de 2020. Acá tenemos las especies, los ruminantes. En el último año, Brasil produjo 18 millones de toneladas de productos, donde tenemos un percentual de 38% que es destinado a la reciclaje, que representa 7.174.000 toneladas de producto generado. Eso de ruminantes. De aves tenemos 17.597.000 toneladas, donde en las aves 28% se va para la reciclaje, que viene representando 4.866.000 toneladas de producto. Los cerdos, aproximadamente 5.3 millones de toneladas de producto de cerdos vivos, donde 20% se va para la reciclaje, representando un poco más de un millón de toneladas anuales. Y los peces, aproximadamente 460.000 toneladas, y los peces tenemos 45% de despojos para la reciclaje animal, representando un poco más de 200.000 toneladas de materias para la reciclaje animal. Aquí abrimos los sectores que nuestros productos están dentro. Tenemos 55% de nuestra producción se va para la alimentación animal, 13.4% se va destinado a pet food, 13% al biocombustible, 13.7% a las saboneterías, y 4.5% tienen otros destinos. El próximo. Acá los beneficios de la reciclaje animal. En el último año, Brasil exportó 190 millones de dólares de productos de reciclaje animal. Donde tenemos un PIB del sector, en el año 2019, de 8.3 mil millones de reales, que es aproximadamente 1.5, 1.6 biliones de dólares, y en el último año, 13.6 mil millones de reales, que es aproximadamente 2.6, 2.7 biliones de dólares. Lo próximo, por favor. De acá, conseguimos checar y entender el peso del reciclaje animal para la balanza comercial del país. Acá, un panorama del reciclaje animal en el mundo, donde apuntaremos los cinco mayores productores de las harinas y de los azeites y la cantidad de establecimientos. Entonces, tenemos los Estados Unidos como el mayor productor individual, donde tenemos 343 establecimientos productores, donde producen 4.8 millones de toneladas de harinas anualmente y 5.9 millones de toneladas de aceites. Tenemos en segunda posición la Unión Europea, donde se producen 4.5 millones de toneladas, 3 millones de harinas, 3 millones de toneladas de aceites, en 484 establecimientos. En tercer lugar, tenemos el Brasil, con 318 establecimientos productores, donde producimos 3.5 millones de toneladas de harinas y 2 millones de toneladas de aceites. Pero es importante frisar que, primero, Estados Unidos, un país. La segunda colocación de países es Brasil. Brasil está acá en tercero, porque tenemos un bloco económico, la Unión Europea, que es una unión de muchos países, porque en la classificación por país, estamos en segundo lugar en el mundo. Y, en seguida, tenemos la Austrália, con 83 establecimientos productores, donde producen 650.000 toneladas anuales de harinas y 610.000 toneladas de aceites. Y Nueva Zelanda, con 26 establecimientos, produciendo 160.000 toneladas de harinas y 130.000 toneladas de aceites. Acá conseguimos mostrar, explanar un poco a ustedes, el peso y el panorama, cómo está distribuida la producción de las harinas y los aceites en el globo. El próximo, por favor. Acá hablaremos un poco sobre las cifras del sector brasileño. Tenemos la harina de animales terrestres, todas ellas harina de pollo, harina de bovino, harina de cerdos. Brasil exportó en el último levantamiento, en 2018, 168.265.000 toneladas, teniendo la cuarta posición en Lorán, que en exportación. Importamos 625.600 toneladas en la posición 41. En la harina de pescados, estamos en la posición 21, con aproximadamente 12.500 toneladas de exportación, y en la importación, en la posición 28, con aproximadamente 3.500 toneladas. Las gracias de animales terrestres, aproximadamente, un poco más de 6.500 toneladas, en la posición 15. Y en la sexta colocación, en la importación, con un poco más de 53.000 toneladas de importación de grasas de animales terrestres. Y el último producto, el aceite de pescado, exportamos aproximadamente 2.500 toneladas, en la posición 25. Tenemos la importación, en la posición 16, con 13.530 toneladas importadas. Próximo, Julián, por favor. Acá, un desenho, una explanación sobre la origen y la producción de los productos, nuestros productos. Entonces, tenemos las granjas, los criaderos, que los animales son destinados al matadero, y en los matadero, los después se van a la industria de reciclar animal o estos animales también se van a mercado, las carnicerías. Entonces, en las carnicerías, en los supermercados, en todo el mercado en general, que atiende al consumidor final, nuestro producto también es coletado, es destinado a las industrias, donde es todo procesado, y de ahí se va por buque, se va por avión, por camión, para Brasil y para atender todo el mundo. Próximo. O próximo, gracias. Acá, un poco de exploración del mercado brasileño. Hoy, de toda la harina que el Brasil produce, apenas 3,6% es exportada. Lo restante de 96% está en mercado interno y mercado doméstico. Acá, conseguimos ver los mercados que están abiertos para el Brasil, en azul, y en amarillo, conseguimos ver todos los mercados que están en proceso de abertura o expansión comercial. Abertura, reabertura e expansión comercial. Entonces, acá conseguimos mostrar, o potencial que el Brasil tiene de fornecer sus productos de origen animal, las gracias y las harinas para todo el mundo, principalmente Colombia, que es un gran parcero que tenemos mucho, muchísimo, como hablado por, explanado por mi amigo Juliano, en fortalecer y aumentar aún más esta cooperación destinando más productos ahí. Lo próximo, Juliano. Acá tenemos una balanza comercial brasileña del volumen exportado aquí tenemos el último año de 2020 exportamos 190 millones de dólares, donde 77,8% fueron de harina de vísceras y plumas, 11,8% fueron de harinas de pescado y 10,5% fueron de harina de carne y osso, la carne. Lo próximo, por favor. Acá, la balanza comercial es un comparativo desde 2010 de nuestro sector, de 2010 hasta 2019, donde empezamos en 2010 con un volumen de 33,478 toneladas representando 22,534 millones de dólares y en nueve años pasamos para 2019 con un volumen de 204 mil toneladas con un aporte y una entrada de dólares de 116 millones de dólares. Acá conseguimos ver el volumen que tenemos de un gran crecimiento en nueve años. Acá abrimos los 10 mayores parceiros brasileños de exportaciones de harina por participación. Actualmente tenemos Chile, Vietnam, Estados Unidos y Colombia actualmente es nuestro cuarto parceiro con 9,3% de nuestra exportación destinada a su mercado, a su país. Y tenemos también África del Sud, Argentina, Bangladesh, Venezuela, Nigeria, Taiwan y tenemos la última fatía con los demás países con aproximadamente 3,9% de nuestro volumen. El próximo por favor. Acá un poco de la logística de Brasil. Todo lo que está en azul son estados que tienen industrias de reciclaje animal, entonces conseguimos identificar que casi todo el territorio tenemos productores de harinas recicladores de animales y los puntos verdes tenemos los puertos marítimos, los puntos en rojo tenemos las aduanas, las alfándegas y los puntos en amarillo las inspecciones de ingresos federales que están más en sur del país. Lo próximo por favor. Acá un poco sobre los paquetes comunes de exportación. Podemos trabajar en bolsas de 25, 50 y 60 kilos y también en big bags de una tonelada hasta 1.5 toneladas. Esto acá tenemos la tranquilidad y la condición de atender de acuerdo con lo deseo y la necesidad del cliente. Si necesita una bolsa de un big bag de 1.3 toneladas nosotros podemos atender con tranquilidad. Lo próximo por favor. Entonces es la mi pequeña presentación. Agradezco mucho, prezo desculpas, excusas por mi oportunidad y estoy abierto y muchas gracias una vez más. Perfecto doctor Charbel, muchísimas gracias por la presentación. quisiera saber si de pronto alguno o alguien de nuestros panelistas desea adicionar algo a lo hablado, adicionar algo a las presentaciones, algo que pronto se haya quedado en el tintero o que además les gustaría compartir con todas las personas que están viéndonos a través de Facebook y a través de nuestro link. así que no sé si quisieran complementar algo. Ahora todo que teníamos que presentar finalizamos, estamos a disposición para las preguntas, los comentarios, lo que les interese. Perfecto, sí, efectivamente tenemos una pregunta en nuestro chat y quisiera derivársela al señor Lucas Cipriano que también nos está acompañando en este momento en la sala de panelistas y doctor Lucas, la pregunta es la siguiente, nos dicen, ¿existe alguna buena práctica o recomendación de reciclaje o manejo de heces que se pueda dar a los refugios y fundaciones de perros? Y yo la haría más grande, ¿existe también qué recomendación daría usted para todas estas, no solamente a las fundaciones de perros, gatos, sino igual a todas las demás, a los mataderos y a todas las industrias que se enfocan en este sector? Buenas noches, primero, saludos a todos, yo gusto, disculpen no haber conseguido la conexión, pero estoy acá. Bueno, cuento a las heces, esto no es una materia prima que la industria del reciclaje animal utiliza, nosotros utilizamos las partes de los animales, no los desechos, no los heces, pero en Brasil lo que las granjas porcinas depende de la área, de donde se encuentra, de la disposición o no de madera o de algo, se puede hacer compostaje, se puede hacer biogás, se puede hacer, se puede utilizar en plantación, en producción de maíz, hay muchas tecnologías disponibles, pero esto no es una, lo sé, porque yo solía trabajar con granja, pero no es el objetivo de Abre, y nosotros en la realidad no utilizamos este producto. entiendo, perfecto, hay otra pregunta, doctor Lucas, pronto algún tipo de beneficios en Brasil, para todas las empresas que estén a favor del reciclaje, es decir, a los mataderos y a las granjas, donde puedan recoger ustedes la materia prima para hacer el reciclaje, para hacer las harinas y los aceites, ¿hay algunos incentivos para estas granjas o para estos lugares donde ustedes adquieran esas materias primas? Bien, hasta un año atrás no existía, no existía ningún tipo de diferencia de de ventaja en el mercado, de precio y nada. Hace, creo que en marzo de 2020, el programa Renofabio, programa de incentivo de emisión de carbono, he clasificado las grasas de animales como carbono cero, y esto genera más crédito de carbono. en Brasil, las grasas y todos los, en la realidad, todas las fontes de subproductos de reciclaje, sea de animal, de vegetal, de todas las actividades humanas, fueron contribuidas con carbono cero, y se genera más crédito de carbono, y eso está empezando ese tipo de valoración acá en Brasil, empezamos a sentir algunas, algún precio un poco más valorado en nuestro producto, pero todavía no está muy estabilizado ese mercado, estamos empezando ahora, pero hasta esto para las harinas o la coleta, no, no hay ningún tipo de incentivo. Leonardo, yo gustaría de completar la respuesta del colega Lucas Cipriano, por más extraño que parezca, la política de resíduos sólidos de Brasil no consideró los residuos animales dentro de este cuadro de política. La Abra trabaja junto al Ministerio del Medio Ambiente en el sentido de que hay el reconocimiento del sector como verdadero sector de reciclaje y que desde esta data adiante possa receber los incentivos que la política de Brasil extrapola a todo el sector de reciclaje como un todo, no específico para el reciclaje animal. Pero hay en este momento una pelea con el Ministerio del Medio Ambiente para que se tenga el reconocimiento. Perfecto, muchas gracias por la respuesta y por el complemento doctor Decio. Tenemos otra pregunta en nuestro chat y es más apuntado o enfocado al negocio. Dice, ¿cuál sería el primer paso para contactar a un proveedor de estas harinas de Brasil? ¿Ya tienen representantes en Colombia? Abel, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros no tenemos representantes exclusivos en Colombia, pero tenemos parceros comerciales, sí. Lo primero paso podemos utilizar el canal directo de la Abra. Tenemos un departamento comercial donde las demandas se van a la asociación y la asociación se distribuye todas las demandas para sus asociados que puedan entrar en contacto con los clientes, con los interesados ofertando la lo de productos. Entonces, tenemos un departamento comercial dentro de la asociación. Yo gustaría de más una vez completar la respuesta de los compañeros. Este evento que ahora estamos trabajando tiene exactamente este objetivo y no solo la Abra más también la Embajada de Brasil en Colombia debemos crear un canal de contacto de correspondencia para para que todos los interesados de Colombia puedan hacer contacto con nosotros o directo con las propias industrias en en los sites de la Abra tienen el contacto de todas las industrias y del descrito de toda capacidad de producción local de producción tipo de producto y así por diante. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos que planteamos en la realización de este evento. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas, así que solamente me resta darles mi agradecimiento a Charbel, a Juliano, a Lucas, a doctor Decio, Mayara, Marcus, ¿ustedes desean complementar algo? ¿Desean compartirnos algo? Muchas gracias, Leonardo. Bueno, antes de decir nuestros saludos finales, solo me gustaría complementar lo que ha dicho el doctor Decio, aquí desde la embajada, con los contactos que nosotros hemos facilitado, también podemos buscar estos puentes entre los interesados en Colombia y hacer estos contactos en Brasil. claro, nuestra contestación se empezará a acceder a la página de Abra, que es súper completa, donde, como ha dicho el doctor Decio, están ahí organizados los asociados, con sus actividades, entonces, en esto estamos aquí a disposición de quien necesite ese tipo de apoyo. Bueno, voy a aprovechar para despedirme y agradecer una vez más a Conexia, como siempre, por este espacio que nos ofrece, donde podemos traer más de las experiencias de Brasil y compartir con el público colombiano. este día fue un día súper animado, porque tuvimos un tema que generó una curiosidad que yo creo que no habíamos visto en otros asuntos, y yo creo que es por toda la preocupación que tenemos en cómo manejar el tema de nuestra existencia en este planeta y haciéndolo no solo habitable, pero agradable a todos y a todas las generaciones y la verdad es que los asociados de Abra y Abra hacen un trabajo estupendo en este sentido, contribuyendo de verdad para este fin. Bueno, yo voy a pasar a Marcos para también saludar a ustedes y claro, me gustaría mucho agradecer a Abra, voy a agradecer en nombre del doctor Decio, pero a todos los panelistas y aquí seguimos a disposición. Vamos a tener también, yo creo que sería importante que los participantes tengan acceso a los documentos que Abra preparó, entonces esto vamos a coordinar con Econexia a ver cómo podemos facilitarles y bueno, también vamos a intentar centralizar en la embajada si alguien quiere acceder a algún tipo de documento pueden inscribirnos y nosotros hablamos con Abra, pedimos autorizaciones, compartimos, yo creo que hay datos muy interesantes en las presentaciones que hemos puesto en el día de hoy. Yo sé que en la página de Econexia Leonardo, solo para corregirme, está siempre grabada y disponible el webinar, pero no los documentos que se presentaron, ¿verdad? Efectivamente, todo el webinar y todas las charlas que hemos tenido anteriormente están en nuestra página, en nuestro portal, igual estaremos mirando con nuestro departamento técnico si podemos subir también las presentaciones que creo que no habría problema, pero te confirmaría. esto coordinamos con Abra y vemos también. Y bueno, muchísimas gracias Marcos, te paso a ti y un abrazo a todos. ¿Será que Marcos? Ah, está aquí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, nada más que agradecer a Leonardo y a Corfeiras por la oportunidad y por la facilitación de este momento y también, sobre todo, a Abra por la calidad de sus presentaciones. este es un sector que nos recluye mucho por la capacidad de organización y expansión que veimos todos los años con este, con productos de calidad que a cada día llegan a más y más países en todo el mundo. Entonces, es un placer trabajar con y estamos a disposición de todos los colombianos y el sector productivo de Colombia para cualquier información que necesiten desde la Embajada y para facilitar los contactos con Abra y al revés también con Abra para si necesitan alguna información o contacto con el sector productivo de Colombia. Este es parte de nuestro trabajo permanente en la Embajada. Bueno, Mayara ya comentó mucho mejor que yo toda la importancia de este sector para Brasil. Es una manera de contribuir también con una pecuaria más sustentable porque maneja los gestos de la producción y esto es algo muy útil y no solamente significa ingresos para la industria pero también un aporte interesante para una pecuaria más sustentable en todo el planeta. Gracias a todos y nos quedamos por aquí y a disposición de todos para cualquier apoyo que necesiten junto a la Embajada. Gracias. Gracias, Leonardo. Doctor Decio, un abrazo. Leonardo, solo pasaría la palabra a Abra a ver si tienen algún comentario final y ahí te pasamos la palabra, ¿te parece? Perfecto, no hay problema. Pues, doctor Decio, compañeros de Abra, el palco es vuestro. gracias, gracias Mayara, amigo Marco, un gran abrazo, más una vez, un prazer muy, muy grande de estar con nosotros. Mayara, mucho, muchas, muchas gracias por todo, la organización, la dedicación, lo cariño con que la Embajada viene trabajando con nosotros. es muy agradable trabajar con ustedes. Leonardo, te parabenizo por todo el trabajo. sabemos que no es fácil en ese momento tomar la decisión de hacer con que los pueblos, con que las industrias, el comercio no pare, que continúen trabajando, que continúen gerando riquezas y continúen tocando nuestros países. Y parabenizo la iniciativa de ustedes en continuar contactando y conectando los segmentos de Colombia con el mundo. Fue un grande prazer. Nuestras presentaciones están a disposición de ustedes para cualquier uso, para subir en cualquier de sus páginas y así por delante. Gostaría de agradecer y parabenizar a todos los colegas de Abra, Lucas Cipriano, Lucas Portela, Juliano, nuestro presidente Charbel, no solo por las presentaciones, mas por la forma con que abrieran las informaciones a las empresas de Colombia. es un gran gran placer, muy, muy, muy grande poder estar con nosotros acá, haciendo este tipo de trabajo. Mais una vez, a los tres segmentos, a Embaixada de Brasil, a través de Nayara, levo un gran abrazo al nuestro embajador, Marcos, grande abrazo, levaré los agradecimientos al secretario Orlando, más una vez, por este grande trabajo, y Leonardo, estamos acá, somos parceros, estamos a disposición para cualquier contacto y para cualquier otro momento que podamos estar en conjunto. Muchas gracias, un gran abrazo a todos. Perfecto, muchas gracias, doctor Decio, por esas palabras y me uno a las palabras de la Embajada, de verdad que ha sido un placer poderlos tener en nuestra plataforma digital Econexia y en nuestro ecosistema de agroindustria. Muchísimas gracias, le tomaremos la palabra, estaremos molestándolo, estaremos invitándolo claramente, yo creo que esto también va para Mayara, Mayara también tomará la palabra del doctor Decio y bueno, la verdad, solamente me queda agradecer, no solamente a los panelistas, a Abra, a la Embajada de Brasil, sino a todos aquellos que nos acompañaron en esta tarde maravillosa, interesante, muchísimas gracias y solamente quiero hacerles recordar o que recuerdan que pueden acceder a este contenido y a muchos más en econexia.com y que también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet en nuestro Facebook, en Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube como arroba econexia. muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, feliz día, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta muy pronto. tío, tío, tío. tío, un abrazo. tío, 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 pessoal da Abra, muito obrigada. Obrigado a vocês.